El rector de la UNAM, Enrique Graguechers, emitió el siguiente mensaje. La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra la participación y el orden con que se llevó a cabo la asamblea efectuada el 7 de septiembre, en el auditorio Alfonso Caso. Es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su universidad. Reitero nuestra disposición para conocer las propuestas que surjan de esa asamblea y para implementar medidas que permitan resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días es y será la vía más certera para erradicar la violencia contra nuestros planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas. Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos. Es fundamental mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante objetivo común. Por mi raza hablará el espíritu. Dr. Enrique Graguechers. Rector, Rector.